Buenas tardes a todos los oyentes en el mundo este ejercicio es cómo obtener dinero rápidamente irradia tu luz en ti repite conmigo repite conmigo en las mañanas en las tardes ubícate directamente al sol ubícate frente al espejo mírate a los ojos en las mañanas y en las noches antes de acostarte y repite constantemente conmigo apuntando estas afirmaciones estoy aquí para llevar una vida abundante para ser radialmente feliz y libre el dinero circula libremente en mi vida y siempre hay un excedente divino estoy prosperando todos los días estoy creciendo en sabiduría y riqueza todos los días cada día mi riqueza se multiplica más y más salud riqueza y éxito las riquezas de dios fluyen libremente hacia mí ahora repite lo constantemente a cada instante en todo momento y si vives un sol radiante aprovéchalo ilumínate y mírate a los ojos directamente en un espejo en la mañana y en la noche antes de acostarte apenas te levantas y repite constantemente estoy aquí para llevar una vida abundante para ser radialmente feliz y libre el dinero circula libremente en mi vida y siempre hay un excedente divino estoy prosperando todos los días estoy creciendo en sabiduría y riqueza todos los días cada día mi riqueza se multiplica más y más salud riqueza y éxito las riquezas de dios fluyen libremente hacia mí ahora